¿Quién es? Joe Winson Bennett, promesa costarricense que desea a Pumas. Al igual que Estelín Valencia, los Pumas están buscando a otro futbolista como Joe Winson Bennett, promesa de Costa Rica que desean en su cantera. De acuerdo con el diario Record, el futbolista de Costa Rica Bennett está en el radar de los felinos, esto como una de las promesas que se puede desarrollar en cantera. Sin duda alguna, Lilini Miguel Mejía Barón quieren un proyecto a futuro. Los Pumas desean hacerse con Joe Winson Bennett, y su nombre está latente en la directiva universitaria, misma que le viene siguiendo la pista desde hace varios meses para poder ficharlo y que es uno de los jugadores con proyección. ¿Pero quién es Joe Winson Bennett? Es así que los Pumas están buscando a Joe Winson Bennett, se trata de un futbolista costarricense de 18 años de edad que puede militar como extremo izquierdo o centro delantero. Actualmente milita en el club es por el heredado de la primera división de su país. Además, recientemente destacó con la selección de Costa Rica con la asistencia en el repechaje que clasificó a los ticos para la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin embargo, se trata de un refuerzo que apenas lo están pensando para que se incorpore dentro de Pumas Tabasco, se termine de desarrollar y puede ingresar al primer equipo posteriormente. Una situación parecida a la que vive José Caicedo, colombiano que llegó a la cantera felina y que actualmente es parte del primer equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!